¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Y seguir puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres recién alcanzar Y las estrellas tocar Digimon ¡Suscríbete al canal! Volvemos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Si es que quieres ser tan bueno Si lo sueñas de verdad Inténtalo Empiésalo Seguro y veloz Yo no hacía la tarea jamás Pero eso se ha quedado ya más Todo comenzó por curiosidad Porque yo quiero entenderlo todo ¡Suscríbete al canal! 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 La leyenda de los 10 guerreros que salvaron el Digimundo hace mucho tiempo, está a punto de resucitar. La leyenda de los 10 guerreros que salvaron el Digimundo hace mucho tiempo, está en el agua, está en el agua, está en el agua, está en el agua, está en el agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora estoy completamente listo para poder el éxito alcanzar. Muy bien, muy bien, no habrá quien me detenga, todos mis sentidos estallarán. Voy corriendo sin defenderme, no lo dudes, vamos, va aumentando, incrementando el poder en mi interior. A donde tú vayas yo iré, a toda potencia seguiré, el futuro anhelado a mi alcance todo estará. Llegaremos a la eternidad y nadie nos lo impedirá. Mi destino al fin se ha escrito ya, nunca nadie me podrá ganar. Es muy difícil retomar Lo miraré sin mis objetivos y nunca cumpliré. Hacia el futuro voy, lograré alcanzarlo. Solo debo creer en mí, nada me va a detener. En mi alma arderá la fuerza que me imputa. Todos me acompañarán, unidos no nos vencerán.